Get Up presenta Mi boda soñada El día más feliz de la vida de Natalia fue cuando Fernando le propuso matrimonio. Apenas pudo calmar su emoción empezó a imaginarse cómo sería ese día. Natalia soñaba con una boda maravillosa con ella en un vestido hermoso que dejara a todos deslumbrados. Pero la balanza le hizo darse cuenta de que había ganado unos kilos desde la universidad y para poder usar el vestido de novia perfecto debía perderlos. Así que buscó en internet y descubrió Get Up una alternativa de alimentación saludable que le permitía perder peso. Se inscribió en uno de los programas para perder peso progresivamente y cuatro meses después pudo lucirse por completo en su boda. Como Natalia, tú también puedes mejorar tu vida. Get Up. Cinco años renovando vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!